la carambe todo debe ser técnico por dios eso de que de comer uno no ha estudiado tanto bien bien el ministerio público la barra del ministerio público vino aquí a discutir derecho nada que no sea de derecho no lo vamos a contestar bien nada y en su momento como santiaguera yo me voy a encargar de ustedes en el proceso cuando me toque mi parte porque nos conocemos todos